¡Docky el Vaquero! ¿Quién es el vaquero más rápido del salvaje oeste? ¡Yo! ¡Arre, arre! ¡Gaby va a pasar! ¡Nadie es más rápido que Docky el Vaquero! ¡Yeehaw! 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 ¡Uy! ¡Volvieron al rancho! ¿Quién quiere dibujar con nosotras? Más tarde, Anabela. Primero, el mejor vaquero del mundo necesita alazar unas vacas. ¡Buen tiro! ¡Hubieras sido un buen vaquero! ¡Lástima que ya no existan! ¿De qué hablas? ¡Ya no existe el salvaje oeste! ¡Ahora los encargados de los ranchos deben ser robots! ¿Robots? ¡No lo creo! Las vaqueras y los vaqueros son mucho mejores que los robots. Pero tal vez Soto tiene razón. Me pregunto si aún existen los vaqueros. Tal vez alguien en el Club Mundial de Expedición lo sepa. Un equipo de Colorado Springs, Estados Unidos, dice que deberíamos ir a ver un rancho de ganado real. Y ya saben lo que eso significa. ¡Es hora de la expedición! ¡Liña! ¡Vamos! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¿Conoramos todos unidos? ¡Ayer vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Parece territorio de vaqueros! ¡Yipi! ¡Yipi! ¿Vieron esos caballos? ¡Otro aterrizaje perfecto! Es muy elegante para hacer un rancho de vaqueros. ¿Están seguros de que es el lugar correcto? Es el lugar correcto, si es que ustedes son del equipo Doki. Soy Jackie. Bienvenidos a Colorado Springs. Recibí su mensaje. ¿Tienen preguntas? ¡Hola, Jackie! Queremos saber si aún existen los vaqueros y las vaqueras reales. ¡Claro que sí! Están mirando a una. Aunque algunas personas suelen decirme peón de rancho. ¡Pero creí que los ranchos eran modernos ahora! ¿Estás segura de que no eres un robot? ¡Segura! Han cambiado muchas cosas desde los días del salvaje oeste, pero aún no usamos robots. ¿Aún montan caballos para reunir al ganado? ¿Quieren verlo ustedes mismos? Me caería bien un poco de ayuda hoy. ¡Sí! ¡Puedes contar con el equipo Doki! Aquí los llamaremos el equipo novatos. Así llamamos a los principiantes, pero aprenderán rápido. ¡Vamos! Tiempo de arreglarse. ¿Dónde están las espuelas brillantes y los chalecos de vaquero? Los vaqueros reales usan ropa buena y fuerte que puede soportar el uso y desgaste. Pero para los novatos comenzaremos con sombreros de vaqueros reales. Eso mantiene el sol lejos de los ojos. Creo que los novatos estamos listos para empezar a trabajar. Me alegra oírlo. Oye, ¿dónde están tus amigos? Otto, Mundi. Ah, ahí están. Revisando mi vieja carreta. ¿Así que los vaqueros solían cocinar aquí? Cada día. Aunque no le caerían mal unos arreglos. Tal vez una estufa o... ¡Un horno torrífico! Suena a que están planeando problemas. ¡Prefiero planear el almuerzo! ¿Podemos, ah, ah, prepararlo y hacerle mejoras a tu carreta? ¿Mejoras, ah? ¿Saben que hoy en día hay una cocina buena en la casa y puedo llevar la comida en mi camioneta? ¡Eso no es tan divertido! ¡Por favor! ¡Estará muy rico! Bien. Ustedes dos a cocinar. Y los demás, síganme. Es hora de la primera lección para vaquero. ¡Yeehaw! ¡El vaquero más rápido del campo! ¿Crees que estás listo para montar uno real, Doki? ¡Claro que estoy listo! No nos llamarás el equipo novato por mucho tiempo. ¡Au! Más bien, equipo no va lejos. ¡Eso es! ¡Lo están entendiendo! ¡Yoohoo! ¡Es hora de ir a la espesura! ¡Un momento, Doki! Tenemos que hacer tareas primero. Toma la bolsa grande con granos. Tenemos una manada hambrienta que alimentar. ¡Claro que sí! ¡Depresa! ¿Necesitas ayuda, corredor? No, ya lo tengo. ¡Buen intento, Doki! ¡Nada como preparar comida clásica para vaqueros al estilo Otto! ¡No olvides que el estafado de res fue idea mía! ¡Vamos! ¡Busquemos un caballo para llevarle la comida a los vaqueros! ¡Oigan, vacas! ¡Por aquí! ¡Yolele, yolele, 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 yeeju! ¡Yolele, yolele, yolele, yeeju! Fico, creo que el llamado para vacas es para atraerlas, no para alejarlas. ¡Ay! ¡Tienen mucha hambre! ¡Oh, wow! ¡Espera tu turno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sabes? Podría ayudarte. No necesito ayuda. Tengo todo bajo control. ¡Oh, oh, oh! En ese caso, ¿qué tal un concurso? Para ver quién es el mejor peón de rancho del equipo novatos. ¡Bien, Gaby! ¡Acepto! ¡Yee-ha! ¡Deprisa, muévanse! ¡Yee-ha! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Adentro! Yo no necesito ayuda. Puedo hacerlo solo. ¡Ahí-ha! ¡Wow! ¡Por ahí no! ¡Por allá! ¡Eeeh! ¡Chucky dijo que el ganado necesita agua! Bueno, necesitarán más que eso. ¡Oh! ¡Qué bueno que yo también tenía sed! Les ponemos aretes para que todos sepan a quién le pertenece la vaca. Son aretes para ganado. ¡Qué buena idea! ¡Ah! ¿Qué? ¡No quiero un arete! ¡Lo siento! ¡Deprisa, Gaby! ¡Debemos esparcir las semillas de pasto por todos lados! ¡Wow! Están por todos lados. ¿Puedo ayudar? ¡No, no, no, no! ¡Lo tengo! Este es un trabajo para el vaquero Doki. ¡Puedo arreglarla cerca! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ups! ¡Bien, Gaby! ¡Tú ganas! ¡Eres mucho mejor peón de rancho que yo! ¡Esto de ser vaquero es difícil! Bueno, gracias por decir eso, pero tampoco ha sido sencillo para mí. Es mucho más sencillo cuando aprenden a trabajar juntos. En un rancho, todos nos ayudamos para hacer las cosas. ¡No creí que necesitaría tanta ayuda! ¡Miren! ¡Aquí viene la carreta! ¡Hora del almuerzo! ¡Toma las riendas! ¡Es intenso! ¡Esto es intenso! ¡Oto! ¡Muni! ¡El almuerzo! ¡Cerraré la puerta para que no terminen en el camino! ¡Esperen, amigos! ¡Ya vamos! ¡Venimos a ayudarlos! ¿Quién sabía que el estofado es tan resbaloso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Calma! ¡Calma! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Wow! ¡Doki! ¡Gaby! ¡Nos salvaron! ¡Son un equipo asombroso! Creo que no estuvo mal para un par de novatos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no son novatos! Trabajaron juntos e hicieron el trabajo. Eso los convierte en peones de rancho verdaderos. ¡Gy-ha! ¡Uh! Dame un hogar donde carretas van Y vaqueros y ganado juegan Donde nunca se escucha una mala palabra Y desearía que se quedaran aquí. ¡Yee-ha! Desearía que pudiéramos quedarnos, pero tenemos que volver. Fue bueno aprender que aún existen los vaqueros. Sí, fue un día largo, compañero. Ser peón de rancho es trabajo duro. Gracias por dejarnos intentarlo. Fue un placer. Pueden volver cuando quieran. Miren, compañeros, una estampita para celebrar la expedición. Sí, equipo novatos. Gracias por los sombreros, Jackie. ¡Yee-ha! Digo, deprisa. ¡Muévanse! Bien, equipo Goki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Yee! ¡Bien hecho, amigos!